Buenas, ¿cómo andan? Bueno, les saqué el bajo a Sentir Indiano y se lo voy a agregar, bueno tampoco es que se escucha demasiado, pero le voy a agregar yo este bajo así que vamos a ver cómo se escucha, cómo sale el bajo de Juan de Pau 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 Sentir Indiano en mi corazón de canción parido al que siento, quiere sentir orgullo a ti el malinche es la maldición de Miguel Juan y yo el Dios blanco, el terrorismo satán sin Cristo Padre tierra, Padre sol mi demonio, mi Señor pareciera más doente adorándonos nuevamente el engaño salvador de los muertos vivos desde el rumbo descortivo por el que volcámonos mi sentimiento enviado pusión a ti tu marido este canto el corazón en ti exalta al origen al origen de azar sangre no eva te la 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.